Vamos a la primera parte, amigas y amigos, ha hablado Edmundo González, antes que cualquier otra cosa, lo que es rigor hacer con todos ustedes, el compartir el cabum nuestro de cada día. Recuerden, nuestra mayor aspiración es que ustedes allí, que están en YouTube, ven la flechita que está ahí abajo, comiencen a darle compartir, 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 para que vayan a sus grupos de WhatsApp, vayan a sus amigos en los canales de Telegram, sus grupos en TikTok, donde los tengan, grupos de amigos, y si no saben, ustedes hacerlo de cuenta propia, pregúntenle a los muchachos en la casa, los más jovencitos, los niños van a saber exactamente cómo compartir con Raymundo y todo el mundo, para que sigamos nosotros impactando a la ola de mentiras y de tergiversaciones, y de los laboratorios de propaganda de los regímenes dictatoriales. Bueno, vamos a de inmediato colocar para ustedes en pantalla el cabum nuestro de cada día. Subimos un poquito ahí el volumen, creo que estamos en buen registro. Y lean conmigo. Viene. Retumba Edmundo con su primer mensaje en video y Venezuela respira esperanza, porque en pocas horas pasaron cosas normales y a todos parece extraordinario. Por ahora la dictadura no se robó el partido de la MUD y su famosa tarjeta. Por ahora Edmundo González Urrutia suma la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y del movimiento por Venezuela. Y mientras tanto, dócil y manso, casi como lobo en caperucitado, Maduro, por un lado hace las planas, todas las que le manda el fiscal Karim Kahn, y por otro negocia con Estados Unidos, que cesen los casos en su contra por terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero. Pinta linda la temporada. María Corina va de gira a portuguesa, Rosales sigue en giras de gobernador, y suena a que el régimen, después del campanazo de Lula, a quien ahora hasta vemos simpático y empático, se dispone a negociar. Eso pinta, y digo yo, por ahora. ¡Ca-bum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Mega-bum! ¡Re-contra-bum! ¡Tetra-bum! ¡Mega-bum! ¡Bum-bum! Bueno, ya vamos a entrarle, primero que nada, al análisis del primer mensaje videográfico de Edmundo González Urrutia. Ayer hablaba en la noche yo con mi papá, y me decía, oye, vale, tú sabes que... me preguntó, ¿dónde nació Edmundo González? Te pregunto, Larisa, ¿dónde nació Edmundo González? Yo no lo sabía, no le supe contestar, porque la verdad es que todavía es un personaje harto desconocido para la inmensa mayoría. El nombre sí que es popular, ¿no? Edmundo. Edmundo pa' todo el mundo. Que todo el mundo lo dice así, ¿no? Edmundo pa' todo el mundo. Así dice todo. ¿Pero dónde nació? No sé dónde nació, creo que en Maracay, por lo que es de Aragua. Sí, señora, en Aragua. Lo leí por allí. ¿Pero en qué parte de Aragua? No es Maracay. Dale, dale, está cerquita. Será la victoria. Sí, señora. Mira, mira, mira. La victoria. Entonces el candidato de... La victoria. El candidato de la victoria. ¿Cómo te parece? Extraordinario. Extraordinario. ¿Qué te pasa? ¿Qué te acontece? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos entonces, amigas y amigos, con esto. Del mensaje, el primer mensaje de Edmundo González Urrutia. Aquí lo tengo preparado para ustedes, sí, señoras, sí, señores. Yo le voy a bajar a la música para que lo escuchemos con atención. Es el primer mensaje de Edmundo González Urrutia. Fue sorpresivo, en mi revisión, casi que madrugadora, todos los días, encontrarme con que ya había emitido el primer mensaje. Y entonces todos prestemos atención. Lo voy a dejar correr de arriba abajo. Es la primera parte del programa. Inmediatamente después vamos a la primera lectura de la participación de todos ustedes. Y luego hacemos un análisis de lo que nos pudiera parecer a todos. Está dejando claro Edmundo González Urrutia. Bueno, bueno, bueno. Bueno, venga, 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 aquí lo tenemos a pata de mingo. Escuchen al candidato de la victoria, el mundo, pa' todo el mundo, el presidente González Urrutia. Venga. Venezolanos, la honrosa designación de mi persona como candidato presidencial de todos los que quieren un cambio en nuestro país es una responsabilidad que acepto con humildad. Fue una decisión que no esperaba hace unos días. Por eso me tomé este tiempo para enviarles este mensaje. Si bien he estado vinculado al trabajo de la unidad desde la conformación de la Mesa de la Unidad Democrática en junio del año 2009, lo cierto es que mi desempeño profesional ha sido fundamentalmente en el ámbito de la política exterior y las relaciones internacionales de Venezuela. Agradezco a María Corina Machado, ganadora de las primarias y líder de la oposición. Al gobernador Manuel Rosales y a la profesora Corina Lloris por su desprendimiento y su respaldo que hicieron posible la candidatura por unanimidad. Estamos ante el reto de apostar por la recuperación de Venezuela. Nadie puede ser indiferente a la situación de millones de compatriotas nuestros. Una pobreza que se expande mientras la inflación persiste y la moneda pierde valor real. Servicios de salud y educación en regresión que acentúan la desigualdad. Servicios de agua y electricidad decadentes que dañan la vida diaria e impiden el crecimiento económico. Familias separadas por la inmigración masiva, aún a riesgo de su propia existencia. Apostamos por una Venezuela de todos, donde nadie se sienta temor a ser perseguido por sus ideas. Una Venezuela con justicia, donde se garantice la autonomía e independencia de los poderes públicos. Estamos comprometidos a llevar adelante una transición en la que se garantice la libertad de los presos políticos. El retorno de los exiliados y de todos los venezolanos que se han ido y quieran regresar. La adecuación de los poderes públicos para que prive la independencia de los mismos y el posicionamiento para que nuestro país vuelva a ser una referencia democrática internacional. La profesión que ejercí durante muchos años me otorga las herramientas para entender el comportamiento que debe tener Venezuela en un mundo turbulento, plagado de conflictos, en medio de crecientes incertidumbres y cuestionamientos. Hemos recibido incontables manifestaciones de solidaridad, de respaldo y de apoyo, las cuales son un estímulo para continuar este camino de la reconstrucción democrática. Es la hora de marchar unidos por la recuperación de nuestra democracia. Es la hora de poner a un lado nuestras diferencias y trabajar juntos por alcanzar el triunfo electoral del venidero mes de julio. Levanto las banderas de la unidad, amplia e íntegra, que brinde perspectiva y visión de futuro. Es la hora de la unión de todos los venezolanos. Y ya, y ya, digamos cabum. Sí, señores, digamos cabum, cabum, cabum. Bueno, yo a ojo de buen cuero, abuelo rasante, tendría que decirles lo siguiente, pero se los voy a refrendar con mi más reciente publicación. Voy a colocar aquí justamente para ustedes mi búsqueda en vivo de mi más reciente publicación en Twitter. Aquí está, vamos a poner, no, ese no soy yo, Miguel Contigo. Aquí está, ¿no? Aquí está nuestra cuenta de Twitter, actualmente X. Obviamente está el vínculo para el programa que estamos desarrollando. Aquí está el cabum nuestro de cada día. Y aquí está lo que coloqué yo para la presentación del video de Edmundo González Urrutia. Se los leo. Aquí las primeras palabras de nuestro candidato unitario. Parece que por lo acontecido durante las últimas horas, hasta con el apoyo de Karim Kahn, sería posible pensar en una negociación, como la define María Corina Machado, simétrica para una transición en paz. Y aquí me faltó, y ordenada. Si escribía más, no se iba a ver que estaba el video de Edmundo González Urrutia. ¿Y a qué me refiero con esto? Del mensaje de González Urrutia, cualquiera podría estar esperando menciones a la justicia por la que clama sedienta a la población venezolana, por los delitos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, alusiones a la investigación en la Corte Penal Internacional, a las investigaciones que cursan en distintas cortes en diferentes partes del mundo, particularmente en los Estados Unidos. Pero esto no estuvo en el mensaje de Edmundo González Urrutia. Y yo lo hallo lógico, y oigan, ha sido a la intención tan insistentemente pronunciada por María Corina Machado, lo hallo lógico también, porque si vamos a hablar de una transición, ¿saben qué? Por lo visto durante las últimas horas, por lo que ha logrado, y más adelante se lo vamos a demostrar, tanto en el cambio de curso, la representación de la Casa Blanca, como con su presencia contundente en Venezuela, el fiscal de la Corte Penal Internacional, esos asuntos de justicia, bien vale la pena dejarlos en manos de estas personas. Puertas adentro. Nosotros creo que llegamos a la hora, y fíjense que esto es muy grave, hay que destacar eso sí, que Edmundo González Urrutia habló de la liberación de todos los presos políticos. Muy bien dicho, eso no podía quedar por fuera. No podía quedar por fuera. Recuerdan ustedes que cuando en aquella oportunidad nombraron a Corina Lloris y le preguntó a algún periodista, mire, si usted es electa presidente, ¿cuál sería su primera medida? Y dijo, la liberación de todos los presos políticos. Bien dicho, bien dicho. Eso no puede estar fuera de la agenda. Pero los demás casos de justicia, los demás casos de escrutinio de las actuaciones, la corrupción, las torturas, los asesinatos, los órganos de justicia, particularmente internacionales, habrán de tomar protagonismo interno. Lo conveniente, y es, repito, grave, es grave porque es complicado a veces de entender, porque como les dije hace algunos instantes, la población venezolana está sedienta de justicia. Pero lo conveniente es, en estos momentos, colocar una escala de valores. ¿Qué es lo que más queremos? ¿Qué es lo que más necesitamos? Que se apacigüe nuestra sed, que desde aquel lado dicen, es lo que justifica que nosotros digamos que no vamos a entregar ni por las buenas ni por las malas. Porque es que van a venir por nosotros, nos van a arrasar, nos van a matar y cosas por el estilo. Miren que se inventaron, oigan, nueve tramas de supuesta conspiración, incluyendo un magnicidio, invento absoluto. ¿Ves creen que el fiscal no vio de esos casos? De todos los abusos que se han cometido, los desafueros que se han cometido, en virtud de esos inventos, de esas tramas, que se trajeron entre manos los miedosos, los chorreados, para evitar enfrentar en buena ley de una elección. Bueno, escala de valores. ¿Qué es lo que más necesitamos? ¿Eso o necesitamos una transición ordenada y pacífica, tras una negociación simétrica que los incluya a ellos, y que les permita dejar de estar en esa posición de malignas fieras, asustadas, sergo, más peligrosas que nunca, arrinconadas? Bueno, por eso, no es la primera vez, de hecho, sería la vez, números o potosientas, que yo les recuerdo, el extracto de mi última conversación, apenas unos días antes de que tuviera que refugiarse en la residencia del embajador de Argentina, Magali Meda, la jefe de campaña de María Corina Machado, cuando le decía, ¿por qué con tanta insistencia dice María Corina Machado que tiene que ser ella la que encare una negociación simétrica con el régimen de Nicolás Maduro para una transición ordenada y pacífica? Y ella me respondía, Magali Meda, porque María Corina Machado tiene la entidad, la ascendencia, la autoridad en estos momentos, y el poder de convencimiento de poner las cosas en su justo lugar, el orden de prioridades en sus justos lugares, y quizás voltearse y después de esa negociación explicarle a la población por qué se dieron tales o cuáles garantías, tales o cuáles providencias, tales o cuáles inmunidades. Me expliqué, espero haberme explicado. ¿Te parece que fui explícito? Sí, muy explícito. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo no quiero que se nos vayan a quedar las primeras personas que están escribiendo a través de nuestras plataformas sin que las leamos. Así que vamos a comenzar entonces las lecturas de los primeros mensajes. Instagram adelante, vamos. Miguel Arturo dice, bueno, antes había muchos saludos, eso puntualmente lo agradecemos, pero no vamos a leer uno por uno porque son solo buenos días. Miguel Arturo dice, hasta que no vea el mundo con la banda presidencial, no dejo de ser agorero. O sea, pájaro de mal agüero. Bueno, todo el mundo tiene sus dudas también. Pero claro, aquí nos hemos convertido. Fíjate cuántas veces puse, por ahora, por ahora, por ahora. Parece, así pinta la cosa en el cabón nuestro. Total. Ver para creer como Santo Tomás. Ah, sí. Big Cap 11 dice, ganando Edmundo González, ¿cuál va a ser el comportamiento de los parlamentarios supuestamente de oposición que hoy ocupan cargos en la AN? Me pregunta. Ángel dice, tremendo mensaje, un mensaje de corazón, un venezolano lleno de humildad. LDHM, al parecer se nos abren los caminos, ahora queda demostrar con aplastante presencia en cada mítin de Edmundo y María Corina que estamos presentes. Arlia Guevara dice, a Reverol le aplicaron el borrón y cuenta nueva. Cabún. Estela Silva dice, todos tenemos que trabajar duro para defender los votos. José Manuel Cerna dice, Edmundo es el mundo de hoy. Representa preparación, experiencia profunda en el mundo político, respeto, honestidad, equilibrio. Es el estadista que nos hace falta para la reconstrucción de Venezuela. A veces me sorprende cómo pasan de una persona a otra. LF Núñez 69 dice, toda la vida he ido a votar y seguiré votando. Marixa Rojas dice, Miguel Contigo, buenos días, excelente el mensaje de Edmundo González, llamando a la unidad y la transición. ¿Qué te pareció a ti? Dios te bendiga. A mí me pareció comedido. Ya hice un primer comentario, de lo que faltaba y por qué. Porque tú sabes, tú has leído. Tienes cuántos días leyendo todos los comentarios de todas las plataformas. Full, ¿no? Muchos días, sí. Entendemos como lógica la sed de justicia que desde allá, desde el otro lado, dicen es venganza injusta. Sí. Yul López dice, Miguel Tecuento, todo indica que Maduro y sus lacayos ya no tienen otra salida, sino es negociar. Muchos factores juntos, hasta la ONU, volvió a invitar a instalarse en Venezuela. Huele a libertad. Guido Pereira dice, ¿qué te parece lo de fuerza vecinal? ¿Jugaron a sabotear las primarias? ¿Inscribieron a Rosales y ahora apoyan a E. Carri? Ya vamos a hablar de eso. Lo tenemos en el tintero. Ajá. Vamos a ver. Saludos desde Maracaibo. Miguel Arturo vuelve a decir, invadidos como estamos del régimen cubano, María Corina debe estar mosca con un golpe y no tocullano. Bueno. ¿Tú me dices cuándo le doy a la primera tanda de YouTube? Bueno, dale a la primera tanda de YouTube. Muchísimas gracias. Creo que ya YouTube nos cortó los primeros mensajes. ¿Tú crees? Sí, yo creo. Vamos a ver. Mira, Gamelis dice, hola, buen día, te veo desde Buenos Aires. Oh, che, querida. Un beso bien grande para vos, ¿ah? Tremendo quilombo. Hubo ayer en Buenos Aires, ¿sabes? Y en distintas provincias. Hubo una manipulación de la juventud para que se alzaran los estudiantes en torno a una mentira de que supuestamente mi ley va a acabar con las universidades públicas, ¿sabes? Y lanzaron a cerca de 200 mil pibes para la calle. Bueno, Gamelis, muchísimas gracias. Alex Ángel, saludos, Miguel Ángel, saludos para ti. También Luis Velázquez, saludos desde el Tigre, Anzuategui, saludos para ti. Eduardo José Almao, buenos días, Miguel Ángel. Al perder maduro las elecciones, el tren de Aragua y el cartel de los soles entregarán el poder de gobernar. No sé si lo dice como una sentencia o como una pregunta, pero obviamente todo esto forma parte de las estructuras que habrá que desmontar para la normalización y reconstrucción del país. Miguel Tecuento, dice Mar Villanil, te saludo desde Brasil. Dios te bendiga por tu programa. Gracias a ti. Estamos informados de todo lo que pasa. El mundo para todo el mundo. Cabum pone. Bum. Alex dice, te escucho desde Holanda. Bum. Guau, Países Bajos. Rafael Campos, después de las elecciones, rompa todo el mundo, dice. Cabum. Oye, pero hoy amanecieron, te dije, hoy amaneció pintando bonito el día, ¿verdad? Sí. La gente respira esperanza. Sí, sí se siente, ¿verdad? Están como animados hoy, ¿eh? Sí, parece que sí. Y esto es una montaña rusa. Total. ¿Ah? Una montaña rusa. Yulaine Pérez, saludos, Miguel Ángel, Dios te bendiga. Fiel fans, desde el Dorado, Estado Bolívar, Venezuela. Ángelis Aguilera, soñé con una Venezuela libre, ganaba María Corina con el 92%, que será el mundo, González, Dios quiera que así sea. Florentino León, buenos días, Miguel Ángel. Te cuento, el discurso de nuestro presidente estuvo muy bueno y pone, cabum. Johan Moreno dice, quisiera saber hasta dónde la palabra de Maduro es tomada como creíble si aún siguen apresando a gente inocente y sin embargo sigue la diplomacia complaciente dándole oportunidad. de eso vamos a hablar en la segunda parte. Miguel, tengo tres días que el Facebook no me da para compartir tu programa. Oye, no sé qué puede estar pasando con eso. En su Facebook. En su Facebook. No sabemos. Hay optimismo, dice Francisco Reyes Guzmán, pero eso no significa que ya está resuelta la celebración de las elecciones. Estoy de acuerdo contigo. Emilia Enríquez, Miguel Tecuento, saludos desde Valencia, Irene, saludos desde Carabobo también, Zulay González, ahora hay que estar montados en el CNE, ahí es donde está la trampa, dicen. Ustedes saben que yo no me calo. Yo no me calo lo del mordisco del registro electoral. Inhibieron la posibilidad de actualización del registro a millones de personas dentro y fuera de Venezuela. Y esto no se puede quedar así. Yo supongo que podrá darse la oportunidad en el marco de las negociaciones de revisar eso. Espero que así sea. Muy buenos días, Miguel Ángel, buenos días, gente, feliz y bendecido día. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, el candidato de la victoria dice Sergio Terán Contreras, Orlando Durán, bebe, bebe, saludos, Marinés Méndez, dice Victoria, Victoria, aquí estaban todos diciéndonos desde dónde, de dónde era Edmundo de la victoria, Estado de Ogaragua, Margot Díaz, Miguel Contigo, no entiendo por qué si hay tantas pruebas no se hacen nada, esto sigue haciendo de las suyas, no sé a qué te refieres, debe ser del tema de los delitos, ¿no? Y la visita del fiscal Karim Khan. El candidato de la victoria de Venezuela, la trampa igual seguirá su curso, dice Belki Silva. Flor Álvaro, hola, Omar Contreras, imagínate, tú no sabes dónde viven esos informantes tuyos no sirven, cabum, imagínate, tú no sabes dónde viven esos informantes tuyos no sirven, cabum, no, yo no sabía dónde había nacido, sé que vive en Venezuela, pero no sabía dónde había nacido Edmundo González, de todo modo, como pones cabum, te regalo un cabum, tómalo tuyo, pues, ahí está, pues, Rafael Castillo, buenos días a ti, a todo tu equipo, por favor, danos el honor de conocer a la dueña de la voz, que te, eso está preparándose con, bueno, yo voy a, voy a adelantarlo, pues, con un espacio propio, muy pronto, muy pronto, por Miguel Contigo, cabum, bum, Carlos Pérez, saludos desde Maracay, Edmundo, llegó a la tercera y el 28 anota, viva Venezuela libre, Rafael Artista, está, está, está final de Varinas, dice, Omar Contreras, ok, Edmundo, para todo el mundo, hago escroleo para tres más, ya comienzo a hacer escroleo, aquí tengo a las verdades del régimen, vivo en nuestro ayer, Miguel, casi a la ubicación de donde se encontraba Edmundo, me hizo recordar, cuando un miembro de los círculos bolivarianos, con bazooka en mano, disparó contra la casa de Oscar Pérez, aquí vamos, aquí vamos, alían alambritos, la diferencia por la ausencia de lo coloquial, se hace presente y es lo adecuado, porque un presidente no debe ser coloquial, debe ser diplomáticamente educado, y con palabras sin suciedad, ajá, y vamos aquí con Erián, aerografía, Edmundo, para todo el mundo, María, para la patria mía, todos queremos volver a casa, llamada Venezuela, libre, hermosa, productiva, y llena de paz, ¡Cabum! Sí, señores.